Amigos, de Fiesta.com, nuevo video en el canal. Señores, arrancamos con las camisetas del fútbol mexicano. Vamos con América y con el Atlas. América local y visitante, las nuevas camisetas del América de México. Y Atlas. Pasamos... Están buenas las de América, eh. Quizás las de la temporada pasada me gustaban un poquito más. Pero están bien. Vamos con Atlético San Luis y con Cruz Azul. Muchos habló esta temporada que podía llegar el estadio de Pumas. Y de Tigres. Seguramente vamos a tener novedades el año que viene, eh. Así que estén atentos seguramente a nuestras redes sociales. En su momento les comentamos que se venían los escaneos de los equipos de Pumas y de América. Y cumplimos. Llegaron. Como los de Racing y los de Independiente. Tuvimos buena información. Ahora, bueno, hay chances de que venga el estadio de Pumas y de Tigres. Seguramente complicó todo el tema este de la pandemia también. La buena es la de Chivas, eh. Esta no la conocía. Puma. Esta muy parecida a algo bastante retro. Esta onda así Puma. Y esta está muy buena, eh. Me gustan estas dos camisetas de Chivas. Y también, bueno, la de Juárez también está interesante. León y Mazatlán. El nuevo equipo. Que, si no me equivoco, viene de suplantar al Monarcas. Que lo cuesta, ¿no? Que un equipo desaparezca y aparezca Mazatlán. Bueno, así aparece. Muchas caras escaneadas, vamos a ver. También tiene que ver mucho de que, bueno, América y Pumas con los escaneos. Después los jugadores se empiezan a distribuir a lo largo de la liga. Y aparecen estas cosas, ¿no? Varios equipos con jugadores que estuvieron en esos planteles escaneados. Y que se van distribuyendo en los diferentes equipos de la liga. Y quizás en otras ligas. Pasan en la liga argentina con Racing y con Independiente. Pasa con Pumas y América en México. Así que es bueno porque cada vez que hay ese tipo de escaneos. Sobre todo que escanean a casi todo el plantel. Muchos jugadores después van inmigrando y se van sumando caras en otros planteles que antes no tenían nada. Así que bueno, de a poquito se va llenando el juego de caripelas. Vamos con Santos Laguna. No, Puebla, perdón. Puebla. Linda camiseta esta, ¿eh? De Puebla, mía que rara. Marca Umbro. Las Pumas de Lunam. Pumas de Lunam. No es de las mejorcitas. Pumas tuvo camisetas mucho más lindas. Que ahí. Vamos ahí. Siempre tienen las camisetas. Siempre garpa la cara del Puma. Pero en esta ocasión no quedaron muy bonitas las camisetas. Vamos con Crétaro. Y sacó gigante. Mucha onda retro en México, ¿eh? Con algunas camisetas. Las del Monterrey. Linda camiseta. Siempre tienen camisetas pintorescas. Los Rayados. Santos Laguna y Tigres. Santos Lagunas. Santos Lagunas. Santos Laguna. Santos Laguna con... Bueno, camiseta más o menos como tiene todos los años. Y Tigres esta temporada. Esta está muy buena, ¿eh? Está muy linda esta camiseta de Tigres. Las dos. Bastante pintorescas las dos. Tigres de México. Vamos con otras dos. Santos Laguna y Tigres. Pasa Tijuana. Y pasa Toluca. Tijuana. Local y visitante. Siempre tienen las camisetas Tijuana. Esta blanca con ese diseño. Está bueno. Me gustó. Está bueno. Quizás... Esta onda del camuflado, ¿no? O algo. Tiene un diseño ahí. Meio raro. No es camuflado. Pero tiene un diseño bueno. Está bastante bien. Toluca. Bueno, Toluca siempre muy discreto. Nada de cosas raras al Toluca. Camiseta roja y camiseta blanca. Para el Toluca de México. Y así, señores. Pasamos con todos los equipos de la Liga MX. La Liga de México BBVA. Señores, no se olviden de dejar su like, compartir, compartir, suscribirse al canal. Me está subiendo mucho más contenido de FIFA 21. Si quieren ver algo en particular, déjenlo en los comentarios. Nos estamos viendo en el próximo video. Acá, ¿dónde? En fifastars.com Chau.